Muchachos, acabamos de cubrir el segundo evento de hoy después de la FMS Chile. Vino esta de FMS Colombia, gran final de FMS Colombia, con una sensación, ¿qué te voy a decir yo? Al menos del final, bastante decepcionante por el resultado, a ver, iríamos con ello. Decir que lo de hoy no pareció una final, no he tenido en ningún momento esa sensación de final, de hype, de wow, están jugando cosas de verdad, tal, el campeón, quién desciende, quién no. Ha sido como... Sin pena ni gloria, creo que además motivado por un fallo muy grande, creo que nunca le había pasado a JV, y es que creo que se ha equivocado en la gran mayoría de elecciones de instrumentales, sobre todo en la gran final. Le ha arrestado epicidad, le ha arrestado arenga, poder, fuerza, es como era... El que escucha llover, tío, instrumentales muy flojitas sin golpear. Tinta Tintero dio Maritea, normal porque Tinta Tintero, os lo he dicho muchas veces, es el mejor juez de la historia de FMS, no falla en ningún veredicto. Como siempre, Tinta Tintero no falla. Vamos con los enfrentamientos uno a uno, empezamos con un Kofi versus Gafas, que he de aclarar aquí que no estuvo nada mal esta batalla, para ser una batalla por el ascenso, pero es que, ojo, la cosa es que esta batalla no era por ver quién ascendía, sino por ver quién iba a la batalla por el ascenso, por las bajas. Por eso había un playoff en lugar de dos, porque como no estaba Stuart, no estaba Loquillo, no estaba Maritea, al final Urban Roosters se ha inventado de que solo hay un playoff, y el que iba a playoff directamente, porque quedó segundo que era Kofi, pues tiene que ir a la batalla previa al playoff, que sería la batalla por el playoff o por el ascenso contra Gafas, que fue quien ganó la Copa Federación, y ganó Gafas. Cosa que me parece bien, porque el tío es muy bueno. O sea, un gran descubrimiento que me llevo hoy de la jornada de FMS Colombia es este tecnikero, Gafas, grandes picks, estuvo muy bien, ganó sobradamente a Kofi, votaron así réplica, y la réplica ya clarísima de las gafas. Sorpresa, plot twist. Después de esta batalla vino una exhibición por parejas que nadie pidió. Iron y RBN versus Ken Single y Diego en sí. Literal que yo me puse a hacer estiramientos. En esa estamos. O sea, pasé por completo la batalla porque no tenía ningún sentido. Proseguimos con Diego... No, esto no. Proseguimos con Nieto versus Pupi. Batalla decepcionante, flojísima, creo que no ganaba nadie, que podía ganar cualquiera, si acaso el apuntador. Porque, bueno, viendo las expectativas que había, que era una buena batalla con dos nombres bastante potentes y que era un cupo a la internacional que no dieran la talla, pues fue, la verdad, bastante decepcionante. Creo que, en fin, de Nitro por la réplica y poco más a destacar de esta batalla. Luego, la batalla por el descenso y el ascenso, que es Gafas versus Colosso, para mí, fue la mejor del día, sobre todo por el desempeño de Colosso, que, a mi modo de ver las cosas, es el MVP indiscutible de esta jornada. Colosso superior en el inicio, primer minuto muy bueno de los dos, mejor Colosso aún porque estuvo muy fino, el segundo minuto bajan ambos, el deluxe es de Colosso claramente, en definitiva, de Colosso, pero muy buen descubrimiento del Gafas y una pena que se haya quedado ya a las puertas que no tuviera otro playoff, al igual que Kofi, que creo que merecía otro playoff. Pero, en fin, Urban Ruston lo ha hecho como lo ha hecho, por el tema de las bajas y demás, ¿no? Para mí, de Colosso, ya os digo, MVP, me alegro que se quede un año más, que siga peleando y a ver si el año que viene lo valoran mejor, porque la infravaloración que le han pegado esta temporada es abismal, brother. Y Gafa, brother, sigue metiéndole y a ver si el año que viene hay suerte y estás en el FMS Colombia, porque incluso puede tener un buen personaje y no con las gafitas, tal, el AK, el nivel, el tecniquero, flow, cut. Luego, se dio otra batalla de exhibición, que esto es otra. Brother, ¿cuántas batallas de exhibición nos han metido por el culo este año en Urban Roosters, brother? Y, además, batallas de exhibición que no tienen ningún trasfondo, ninguna trascendencia como la de duplas, que es simplemente por rellenar, porque como no tienen todo el plantel, ¡ala, venga, batallas de exhibición, batallas de exhibición! Ayer indicó Aldair, muy bien, no pasa ni de mil visitas. ¿Esto qué coño es, tío? Dejar de meter batallas de exhibición por la cara. O sea, si se hace una batalla de exhibición es porque es de exhibición. Cuando algo se exhibe es porque se quiere ver. Nadie quiere ver una batalla de duplas entre Iron, RBN vs. Diego, un single, porque además participa en la propia liga. No tiene sentido. Una batalla de exhibición buena es traer a BN del Retiro y enfrentarlo con Akru. Eso es una batalla de exhibición donde no se juega nada, donde no compiten y es meramente de exhibición porque la gente lo quiere ver. ¿Entendemos el punto, la terminología de batalla de exhibición? ¿Traer a un filósofo Chang? Vale, bien, fue una buena batalla, pero es que, joder, otra más si al final hay buenas batallas de exhibición. Papo Cacha, por ejemplo, tenía un porquillo y un motivo, pero otra más y otra más y otra más. Joder, hacer unas poquitas que tenga sentido y ya está. Hay más. Innecesaria para mí este filósofo Chang, nada más que para hacer tiempo, pero bueno, eran grandes nombres, Chang, filósofo, buen enfrentamiento, cumplieron con las expectativas. Y por último, vamos con el Maritilla Balleste donde aquí, lo primero, lo que os comento, se ha notado mucho la mala elección de beats. No puede ser que cada instrumental que pasaba era como un plan primo, cero epicidad, nada, ambiente, que no me dan ganas de ver la batalla con esos beats. Arranque además paupérrimo, el kickback incremental sin intensidad ninguna porque es que entre que se habían enfrentado hace dos días Maritilla Balleste, que el instrumental, el ambiente, parecía que no se querían pegar. Es que no parecía, brother. Whatever, bueno, Maritilla ligeramente pone encima en temáticas y en, si no me equivoco, en minutos, el deluxe estuvo parejo, a mí me voy a entender las cosas, era de Mari directa por poco o réplica. Vale, compro la réplica aunque para mí es de Mari, pero luego es que la réplica es clarísima de Maritilla, pero clarísima. No hay, es que no hay chance de ninguna manera. Estoy muy hasta los cojones de que Balleste no pueda perder en Colombia. Es que es imposible. Perder no, o sea, que voten en contra. Que voten en contra. Es que es increíble. Le puedes pegar la mayor paliza de la historia que te van a dar réplica y luego de cualquier manera se van a inventar que gana Balleste. Es que da igual. Balleste ha perdido no sé cuántas batallas en Colombia que el jurado al final acaba votándole. y esta para mí es una de las más clamorosas. De las más clamorosas. La réplica es clarísima de Maritilla. Hasta le trataron de parar la batalla del público con una rima que había repetido ya Balleste, que se había medio trabado. No tenía sentido, bro. 3-2 ha sido la votación final. Cero sentido. Cero sentido, bro. Cero sentido. Cero sentido. O sea, debía ser unánime porque era muy clara, brother. Maritilla se papea Balleste en la réplica. ¡Clarísima, bro! Y es una de esas pocas veces que siento que la comunidad está al unísono de manera unánime en contra de un veredicto. Flow, chuti y en kiwan por ahí sin ser tan exagerado pero a ese nivel. Porque es que he visto el chat cuando la reacción y he visto cuatro cosas en redes y la gente, bro, está flipando. Pero es que es una tónica general y un sentimiento, una sensación que se viene arrastrando desde hace mucho que parece que Balleste no puede perder una batalla en Colombia. Y las trabadas que no, que eres muy imparcial. ¡Qué trabadas, hijo de mi vida! ¡Qué trabadas! Pero, ¿qué trabadas? Si el propio Balleste se traba, brother, Balleste plantea mal la réplica, coge, se baja al público, eso lo aprovecha a Maritea como recurso, le da la vuelta, se pone ya como protagonista y luego Balleste cuando le para en la batalla le trata de parar la batalla con un argumento que además que ya ha repetido, se traba a él previamente. No, ¿qué las trabadas? ¿qué las trabadas? Disculpa, Maritea hoy acierta mucho más de lo que hace Balleste, sobre todo en la réplica. Pero, sobre todo en la réplica. Si la batalla antes de ir a la réplica es una batalla cerrada, puede ganar Maritea ligeramente, en ningún caso Balleste puede ser una réplica. Pero que la réplica no hay motivo, no le puede decir las trabadas, no. Maritea le para la batalla una, dos, casi tres veces, casi tres veces. Por Dios, Maritea una terminación la cambia, no se entiende la rima si traba por Dios, te apoya muchas decisiones pero yo no te la doy. Brother, tienes nulo entendimiento de freestyle. Cambiar una terminación no quiere decir que sea negativo, eso es un argumento que ha utilizado Balleste como falacia. Que yo te cambie la terminación no quiere decir nada. No se entiende la rima, no la entenderás tú. Maritea hoy no ha tenido ningún fallo de dicción. Ok, ¿te gusta Balleste? Enhorabuena, fantástico, lo respeto, muy bien por ti. Ahora bien, tu ídolo hoy pierde. Hoy tu ídolo no debía ganar, no tendría que salir mi campeón. Tenía que haber ganado Maritea por felpa en la réplica. Que no hay tutía. Que si trabadas, que si no sé qué, que si la terminación, bro, te haces mal. No es una buena definición, no estás siendo objetivo. A mí me da igual Maritea, a mí me da igual Balleste. Yo veo lo que hay, lo voto, me voy a mi casa porque me sudo a la polla. Ni soy fan de uno, ni soy fan de otro y mucho menos me cambia la vida que gane hoy Maritea. Pero creo que se está siendo muy injusto con Maritea y se está siendo totalmente, ¿qué te voy a decir yo? Un flaco favor para mí es porque un tío que no gana sus pateas, que todo el rato esté ganando batallas, pues muy xd, tío. Entonces, me parece robada del año, ¿eh? Robada del año la réplica este flow, teorema, acertijo, te voy a decir. No tanto Chuty y Genki One, pero teorema acertijo. Así que nada, muchachos, ahí estaría la FMS Colombia. Otra final más. Mañana, mañana creo que van a echar la final de FMS Caribe que además yo ya sé quién ha ganado porque tengo mis filtraciones. Ya lo veréis, no quiero arruinar la experiencia. Creo que hay FMS Caribe antes de la final de FMS Chile. Creo que lo retransmitirán mañana porque lo han grabado este hoy a la tarde la FMS Caribe y mañana pues creo que cubriremos las dos y luego ya sábado 10 FMS Internacional Playoff y el 24 si no me equivoco la gran final de FMS Internacional. A ver si tengo un huequecito y volvemos al rollo también en Spain RP. Del 5 vidas pues no sé qué decirte, creo que lo retransmiten el miércoles y bueno, pues nada más. Eso. ¿Qué más pues, par, si todo bien o qué? Like, comenta, suscríbete, vete a Twitch, a tener una prueba en la cara y no por el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Pa.